Está muy firme como puntero, muy firme Católica, tiene dificultades los primeros 30 minutos, muy bien Unión Española. Gutiérrez para Juan González, no llega Toledo. Centro, la pelota rebota en Carlos Soto y Juan Monge abre la cuenta para Unión Española a los 22 minutos. En cámara lenta, el centro de Juan González, una mano de Carlos Soto. Y Juan Monge finiquita para el 1 a 0 de Unión Española sobre Universidad Católica. Ahora, vean ustedes, túnel, eso se llama pasar la pelota entre medio de las piernas de Alex Martínez a Juan Gutiérrez. Pero ahora viene la respuesta, de Sierra para Carlos Soto. Como es jugador de la Católica, le puede decir una broma futbolística, que se ponga sotana, se dice, el argot futbolístico, le pasó la pelota entre medio de las piernas. Cabezazo Luis Rodríguez, gran boleo de Juan González, magnífica contención de Patricio Toledo. Pablo Lloma para Rodrigo Barrera, lo engancha innecesariamente David Elgueda, ya hay penal para Universidad Católica. Muy claro, camina Gerardo Manuel Reynoso y al mejor estilo de Néstor Isela, marca el 1 a 1 para Universidad Católica. Más de 10.000 personas en la mañana en San Carlos de Apoquindo. Falla David Elgueda ante el pelotazo de Pablo Lloma. Y Rodrigo Barrera, a los 6 minutos del segundo tiempo, marca el 2 a 0 para el elenco de Ignacio Prieto. Lo mejor de Católica estuvo en los 15 minutos de la segunda etapa. Un chico que anda muy bien, Rodrigo Barrera, en el 2 a 0. Vean ustedes, remate de Barrera, el poste salva a Llava, los mejores instantes de Universidad Católica. El primer cuarto de hora del segundo tiempo, arbitraje de Don Iván Guerrero, tuvo algunos problemas con la gente de Unión. Tuper para Reynoso, que remate, es gol, no. Merecía ser gol, gran jugada Reynoso, tuvo chispazo. Arranca Tuper en el contragolpe y otra vez Reynoso. 42 minutos del segundo tiempo, infracción, ley de la ventaja, aplica Iván Guerrero. Y entre las piernas de Yabar, Andrés Olivares, marca el 3 a 1. Ahí está la infracción, aplica la ley de la ventaja, el señor Iván Guerrero, con buen criterio para nuestro gusto. Y entre medio de las piernas, Andrés Olivares, marca el 3 a 1. Un tanto severo para lo que luchó Unión Española. Y a los 46 minutos, se va el chico Pizarro para Luisa Barca. Ahí llega Barca, lo desestabilizan. Y otro penal que provocó los reclamos de la gente de Unión. La verdad es que Unión la condenaron sus propios errores. Jugó un primer tiempo muy bueno y los errores la llevaron a perder 1 a 4. Gerardo Reynoso elige el mismo lado y gana Católica 4 a 1 a Unión. Gracias.